Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La ex primera dama realizó una denuncia pública en contra de una persona a quien acusa de realizar amenazas y difamar a la familia Hernández García. La denuncia fue realizada por Ana García y deja en evidencia la situación en la que se encuentra el expresidente Juan Orlando Hernández. Y su familia. La publicación fue acompañada de una descripción en la que García exponía a la persona con nombres y seudónimos. Asimismo, expone en puntos a la persona identificada como Jorge J. Barlevi, como éste ha obrado en contra de su familia y aclarando que este individuo no es confiable. Ante los ataques realizados por el señor que dice llamarse Jorge J. Barlevi, también conocido como Jorge Aníbal Torres Fueyo, Jorge Boy Jr. y Comandante Z, entre otros seudónimos, quien además se identifica como informante de la DEA, comunica lo siguiente. Como es de conocimiento público a través de los medios de comunicación y redes sociales, en las últimas semanas se ha difundido información por parte de una persona que dice llamarse Jorge J. Barlevi, también conocido como Jorge Aníbal Torres Fueyo, Jorge Boy Jr. y Comandante Z, entre otra serie de seudónimos, más que quien además reconoció ser informante colaborador de la DEA. En relación con esto se denuncia lo siguiente. Número uno, la familia Hernández García recibió de connotados líderes de la comunidad judía de Nueva York, en otras fuentes, información y videos que evidencian investigaciones, juicios y tiempo de cárcel que este individuo que dice llamarse Jorge J. Barlevi había pasado tanto en Estados Unidos como en otros países. Situación que alarmó a la familia y también después de recibir mensajes extraños, amenazantes y fuera de tono, en consulta con el tiempo de la defensa, se tomó la decisión de prudentemente poner distancia y evitar cualquier tipo de contacto con esta persona para evitar la infiltración de la defensa. Entre la diversa información que nos compartieron y que también es de acceso público en Internet, está lo siguiente y citan diferentes capturas de videos. Segundo, quien su accionar delictivo en Honduras, este individuo se dice llamar Jorge J. Barlevi, como se le conoce, aún dice no tener culpa. El patrón dice ser inocente. Así como las defensas de Hawk, quienes ponen al expresidente como un pan de Dios, insertan contenido y pretenden poner a su hermano Tony Hernández a que testifique a favor de Juan Orlando Hernández y que diga la verdad, lo cual verá en la corte dicha declaración, en donde se verá cuál fue la realidad, hasta una figura realmente potente, lo cual no se sabe si dará fe de que el expresidente de Honduras sea quien dice ser. El 15 de febrero, a través de un mensaje en sus redes sociales, Hernández reaccionó. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. La Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar. Tienen verificado ciertos vínculos en toda esta mafia, en donde todos los señalamientos son en contra de Juan Orlando Hernández, el cual aún dice ser inocente. Tras una larga averiguación con evidencias múltiples, revelan que Hawk está mintiendo y se ha hecho ver como una víctima por todos los cargos imputados en su contra. Esto es producto de una venganza. Venganza de quienes tenían al país de rodillas. No quisiera que nadie viva lo que me humilla y yo estamos viviendo. A nadie se lo deseo. Clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína. Transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México. Las fuentes anónimas, por seguridad, dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. La justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el exjefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. La justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández, exjefe de Estado de los hondureños, estaría dispuesto a enfrentar. Esto dado que él considera que no es culpable. El proceso contra el exjefe de Estado de los hondureños se encuentra en la fase de entrega de material probatorio. Esto con el objetivo de que la Fiscalía aporte la defensa a las pruebas necesarias para permitir enfrentar un juicio eventualmente. Juan Orlando Hernández, mientras se declara inocente, las versiones son otras. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández una y mil veces se ha declarado inocente luego que ha tenido señalamiento por testigos quienes el mismo expresidente los entregó a las autoridades, quedando libre de todos los actos en contra de los narcotraficantes y con una cara limpia ante el pueblo, el cual se convertiría en el dueño del cartel de los Hernández Alvarado. Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. El 2022 marcó la caída del expresidente Juan Orlando Hernández y se volvió un año histórico en la política hondureña.